Ante la enorme preocupación que existe por el cambio climático y a la búsqueda que se ha dado para crear un desarrollo más sostenible, en México se han tomado medidas significativas para transformar su sector energético. Es por eso que surge la Ley de Transición Energética, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2015 y que representa un gran avance en este camino hacia el futuro más verde y eficiente. Quédate en este video y te cuento el impacto que tiene dicha ley en el transporte de carga. ¡Hola! Muchas gracias por estar en un video más de Sapling Group. Recuerda que si te gustan nuestros videos, te puedes suscribir a este canal, dejarme tu like y decirme en los comentarios qué otro tema te gustaría que investiguáramos para ti. La Ley de Transición Energética establece un conjunto de políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento de recursos energéticos renovables, como la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. Lo anterior también implica la sustitución gradual de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, en el consumo final de energía. Esta ley ha fijado metas progresivas para aumentar la participación de las energías limpias en la generación de electricidad, por lo que se busca alcanzar un 45% para 2036 y un ambicioso 60% para el año 2050. Por otra parte, no solamente se enfoca en la generación de electricidad, sino que también aborda otros aspectos clave del sistema energético, como la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes. Es en este punto donde la ley tiene un impacto significativo en el transporte de carga, el cual es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, no solamente en México, sino a nivel mundial. Entre los objetivos específicos que se buscan alcanzar en este sector, se encuentran los siguientes. Reducir la dependencia de combustibles fósiles. La ley promueve la adopción de tecnologías y combustibles alternativos más limpios, como el gas natural, el hidrógeno y los biocombustibles. Mejorar la eficiencia logística. Se incentivan medidas que optimicen las rutas de transporte, reduzcan tiempos muertos y mejoren la gestión de la cadena de suministro. Modernizar la flota vehicular. Se fomenta la inversión en vehículos de carga más eficientes y con menores emisiones, como eléctricos o híbridos. Es así que la Ley de Transición Energética representa un paso fundamental en la construcción de un futuro más sostenible para el sector de transporte de carga en México, ya que a través de sus objetivos y estrategias, esta ley busca reducir la huella ambiental del sector. Sin embargo, es importante reconocer que la implementación de esta ley requiere de un esfuerzo conjunto por parte del gobierno, la industria y la sociedad civil, ya que la colaboración entre todos los actores involucrados será crucial para alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en dicha ley. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda que si quieres tener más información sobre el transporte terrestre de carga, te puedes suscribir a este canal, seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Safelyne Tracking, ya sea en Facebook, Instagram o LinkedIn, y buscar más información al respecto en nuestra página web, la cual te estaré dejando en este momento. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.